¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Foro Potosino. Este día, esta tarde en el estudio, nos acompañan la licenciada y damos la bienvenida por primera vez a este programa Foro Potosino, la licenciada Elvia Castallón Ruiz. Ella es notaria pública número 37, en su lado de Graciano Sánchez. Bienvenida a este programa, licenciada. Gracias, muchas gracias. De igual forma, nos acompaña el licenciado Lorenzo Sánchez Andrade Maestro. Muchas gracias por acompañarnos a este programa Foro Potosino. Gracias. A usted que nos sigue, este día estaremos hablando sobre un tema muy importante. Como usted sabe, existe un programa que durante los meses de septiembre y octubre se le denomina Mes del Testamento. Para que usted no arriesgue su patrimonio, para que le dé seguridad a los suyos. De esto y más nos estarán hablando nuestros invitados hoy en el estudio. Iniciamos, si nos lo permite, con la licenciada Elvia Castallón. Licenciada, ¿en qué consiste este programa que se denomina septiembre, octubre, Mes del Testamento? Sí. Bueno, en principio, quiero agradecer al licenciado Martín Baca Huerta, presidente de la Asociación de Abogados, la oportunidad de difundir por este medio tan importante el programa de septiembre y octubre, Meses del Testamento, hoy por hoy de gran trascendencia. Este programa se organiza por parte del Gobierno del Estado, en colaboración con el Colegio de Notarios. También es importante mencionar que este programa se lleva a cabo a nivel nacional. Algunos estados de la República lo manejan como un solo mes, pero aquí en San Luis Potosí ya se implementó dos meses para poder apoyar un poco más y poder obtener un mayor éxito en este programa. Este programa se instituye con el fin de crear conciencia en todos los ciudadanos para que otorguen su testamento como una forma legal de ordenar sus bienes, para no dejar problemas a nuestros seres queridos y, por consiguiente, lograr con esto la cultura del testamento. En este programa lo que podemos comentar de lo importante es el beneficio también en cuanto a su costo. El costo en este programa es del 50% de lo que normalmente cuesta el ir a hacer este acto jurídico y el costo es de mil pesos con un costo adicional de los impuestos que es un costo mínimo lo que se paga. Pero los honorarios son de mil pesos y por eso es muy importante que se pueda aprovechar ese costo para que la mayoría de las personas puedan poder otorgar su testamento. Así es. Un verdadero apoyo para que la voluntad del testador se cumpla. ¿En qué consiste el testamento, Lenzuela? Para la gente que nos escucha, que no sabe, ¿en qué consiste este acto? Bueno, este es un acto jurídico mediante el cual una persona en pleno ejercicio de sus capacidades físicas y mental, y vamos a decir física, en el sentido de que puede tener libre disposición de pensar, de actuar y de ambular en el sentido mentalmente que está apto para poder designar a alguna persona respecto a bienes que él considera puede adjudicar. Es decir, emite una consideración respecto a su voluntad de colocar ciertos bienes en poder de ciertas personas, que sea de su elección. ¿Contiene la voluntad del testador? Contiene la voluntad del testador, es un acto unilateral. ¿Él decide cuál es el destino de sus bienes? Él decide cuál es el destino. Obviamente hay una serie de características, como nos lo podrá indicar la licenciada Elvia, en donde si el notario percibe que la persona tiene disminuidas sus facultades mentales, porque es un acto que puede ser un acto notorio, un hecho notorio, entonces el notario se auxiliará de un médico para que en un momento dado certifique si su capacidad mental de discernimiento está adecuada a su voluntad. Si también el testador en un momento dado no está sujeto a una coacción respecto a su voluntad. Entonces este tipo de características, bueno, es muy importante lo que nos comentó la licenciada Elvia, porque se extiende el periodo a un mes más. Y esta circunstancia también fortalece nuestras instituciones jurídicas, como bien lo dijo la licenciada Elvia. No vamos a dejar ningún problema a nuestros seres queridos. Que luego se heredan pleitos, las familias se distancian porque se están peleando entre ellos, y quizás al final de cuentas tienen que poner en manos de tercero la decisión del destino del patrimonio del testador. Y llega a manos de quien quizás no era la voluntad de él antes de fallecer. Y desgraciadamente, bueno, el notario conocedor del derecho civil y sobre todo de esta materia, pues bueno, puede indicarle también que si una persona va a disponer de sus bienes, pero a su vez está obligado a administrar alimentos, bueno, también tiene la obligación el notario de avisarle que el testamento en un momento dado puede ser impugnado. ¿Por qué? Porque hay alguna persona que en un momento dado podría tener derecho a esa masa hereditaria. Y para evitar precisamente este tipo de conflictos, el profesional, en este caso el notario público, es la persona más adecuada para que pueda disipar toda esta serie de dudas a aquellas personas que van a realizar tan trascendente acto jurídico. El testamento más aconsejable es el testamento público abierto, sin embargo, existen más tipos de testamento. ¿Cuál es, Edri? Bueno, el testamento público abierto es el que se otorga ante el notario público y es el testamento, pues, que podemos decir que es más accesible, tanto para los ciudadanos para otorgarlo, así como para en un momento dado que los herederos lo hagan efectivo. Existen otros tipos de testamento, el testamento hológrafo, el testamento privado, pero el más funcional, el que más funciona en la vida diaria, es el que se otorga ante el notario público, que es el testamento público abierto. El testamento hológrafo también se le da una legalidad adicional ante el notario público, pero es de puño y letra del testador. De alguna manera no conocemos su contenido, porque el notario nada más en un sobre cerrado plasma la legalización de que el testador comparece y que lo otorgó y que se sella en su presencia. Pero el más funcional, aconsejable, es el testamento público abierto, el que se otorga ante el notario, el que redacta el notario. Y bueno, aprovechar este programa social, por llamarle de alguna manera, durante los meses de septiembre y octubre, que incluso está casi en un 50% del costo. Sí, está en un 50%. ¿Por qué elaborar un testamento? ¿Cuál es la importancia de elaborar un testamento? El patrimonio siempre es importante para quien lo formó, sea poco o sea mucho. Entonces, hay la importancia de cuidarlo, de protegerlo, y bueno, de ponerlo en manos de quien el testador quiere, el día que lamentablemente puede llegar a faltar. Sí, tal como lo comenta acertadamente el licenciado Martín, bueno, la finalidad de la ley al establecer esta institución del testamento es que se haga prevalecer la voluntad de la persona de la cual tiene libre disposición de sus bienes y en adjudicar en vida, al momento de su fallecimiento, que se transmitan estos bienes en favor de la persona que él desea, que él considera que puede ser su patrimonio seguir en posesión de la persona que éste decida. Y la finalidad, bueno, tiene un fondo de trascendencia jurídica, es el evitar cualquier tipo de conflicto. ¿Importa el monto del patrimonio? ¿Importa el monto del patrimonio? No, porque podemos tener una vivienda que puede ser, como se llama, de interés social, una casa de infonavit, que incluso vienen las disposiciones dentro de las cláusulas del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, donde se establece que si a su muerte, a quien designa como herederos para que puedan tener la libre disposición del bien inmueble. Sobre todo que en ese momento también, si va al corriente de sus cuotas, en el pago de sus aportaciones, automáticamente opera un seguro. Entonces, no necesariamente tienen que ser bienes costosos, no necesariamente, sino, como usted bien lo dijo, un patrimonio que se ha forjado a lo largo de toda una vida. Así es, sin importar el monto. ¿Cuáles son, lenciada Elia Castellón? Las ventajas de testar, las ventajas para la persona que otorga un testamento. Que, pues, nuestro público sepa o hacer conciencia de alguna manera lo importante que es otorgar un testamento, tanto para él como para sus herederos, como para su familia. Luego vemos familias que se la pasan años peleándose en los tribunales, familias muy unidas que terminan peleadas precisamente por esa falta de cultura que tenemos de otorgar en vida un testamento. Bueno, las ventajas del testamento es garantizar ese patrimonio a favor de los herederos. El testamento es uno de los actos más importantes en la vida de las personas, en virtud de que solo sorte sus efectos hasta después de la muerte. El testador puede disponer de sus bienes y celebrar todos los actos jurídicos que quiera realizar. Él sigue disponiendo libremente de sus bienes. Hasta antes de... Hasta el testamento sus efectos post-mortem. Por lo tanto, se puede también sustentar en las características del testamento en que es revocable. Una de las características es que es un acto solemne, es un acto jurídico, solemne, revocable, libre, otorgado por una persona capaz. La capacidad es muy importante en el testamento, ya que tiene que ser otorgado por personas que conforme a la ley tengan esa capacidad para hacerlo, para llevar a cabo un acto jurídico, que es tener la mayoría de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. Además, excepto, en este caso del testamento, puede testar a los menores de 16 años cuando tengan su patrimonio. Pueden disponerse ya de él, por medio del testamento. Es una excepción que está fundamentada en la ley. Fíjese, qué interesante. Se toca un punto muy importante. Cuando se otorga un testamento, puede la voluntad del testador cambiar. Puede revocarlo y puede su voluntad decir, bueno, ahora no le voy a dejar a mi sobrino, ahora se lo voy a dejar a mi sobrina. Pero, ¿qué pasa cuando se otorga un testamento en favor de un menor de edad, cuando se otorga un testamento en favor de una persona que no está bien de sus facultades mentales? Bueno, en esos casos siempre se tiene que seguir los lineamientos que establece la ley. Y, bueno, se tiene que nombrar un tutor testamentario, tutor testamentario y curador en el mismo testamento, para que las personas incapaces, bueno, en el caso de los menores de edad, ya sabemos que siempre quien los representa son los padres en ejercicio de la patria potestad. El comentario del menor de edad que pueda testar es porque tenga bienes y tenga 16 años y ya puede disponer por vía de testamento, que es una excepción a la regla de la capacidad y que está fundamentado en nuestro Código Civil. Ahora, los personas con que no tienen una capacidad, los menores están representados en ejercicio de la patria potestad por sus padres y en situaciones de otra incapacidad, pues se tendrá que nombrar dentro del mismo testamento a un tutor y un curador para que él siga representándolos en el disfrute de esos bienes que se les puedan heredar. Así es, si les parece, vamos a un corte y regresamos a usted, amable auditorio que nos sigue y lo invitamos a que no deje en manos de terceras personas su voluntad. Regresamos. Regresamos.